A ver, cuando se anuncia su precandidatura, sus detractores, sus críticos, le sacaron un tuit antiguo suyo, no recuerdo de qué año, donde usted, palabras más, palabras menos. Hace como diez años, algo así. Cuando dijo que si me ven como candidato, escúpanme, algo más o menos así dijo. Sí, yo le quiero preguntar, le transfiero la pregunta a usted, Fabricio, a veces me da muchísima vergüenza de vivir en el tercer mundo, muchísima vergüenza. Porque aquí, periodistas serios como usted están discutiendo pendejadas, como un tuit viejo de hace ocho años, como si nunca se habría arrepentido de algo que dijo o hizo en la vida. No, yo no creo, con todo respeto, que le estemos preguntando pendejadas, y utilizo su polvo criterio. Hay preguntas que hay que hacerle, y lo lógico es escuchar su respuesta sin ningún tipo de agresión hacia usted. Yo le he hecho una reflexión y una pregunta sobre algo que ha sido materia de cuestionamiento, y yo estoy de acuerdo con usted en que... Probablemente, probablemente, Pedro, probablemente yo pienso distinto en algunas cosas de lo que yo pensaba hace diez años, y es legítimo. Claro, hace diez años puedo pensar una cosa distinta a lo que... Mira, Fabricio, le puedo garantizar una cosa. Le agradezco muchísimo la entrevista. Ha llegado a tal extremo la podredumbre de lo que significa la mafia mediática de la izquierda y la mafia mediática de la derecha, son todos igualitos. Ya me están vetando los medios de comunicación, además de Coavisa, Teleamazonas, que nunca me entrevistan, no obstante que yo soy graduado en Italia en lucha antimafia. Nunca me dejaron hablar, siempre me mantuvieron vetado, y ahora me están vetando los grupos, los medios de comunicación financiados por ciertas prefecturas, por ciertos centros también de la izquierda. Tenga la seguridad que eso no va a pasar.